La gente que habla de otra gente y dices que la gente bla 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 No sé si se dan cuenta de que ellos también son gente para los demás Antes de hablar sobre otra gente, piénsate muy bien lo que dirás Puede que no te ciñas a los detalles, está feo generalizar Antes de ponerte en boca de otro, ponte tú la voz, esa chaval Ya verás cómo no te hace tanta gracia, está feo ridiculizar Luego la gente dice, que la gente dice, que la gente dice Que la gente diga lo que quiera porque también yo soy gente ¿Qué es lo que quieras? Si sigues la moda de no seguir las modas Eso te convertirá en el mismo tipo de persona La puta misma mierda al final Como esa gente que va de outsider Que se cree que es súper especial Y en verdad no son más que una pose, otro estereotipo a perpetuar Mola o no moles, pero no lo intentes No querrás desentonar Si eres un puto luso, lo petarás Y si eres guay, pues ya lo tienes Muestra tu indiferencia Para poder surfear la bola del molar Es mejor que no muestres Interesudapollismo La moda actual